Música Amigos y amigas en todo el Ecuador, en todo el mundo, ¿Cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación, programa que el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil presenta a ustedes todas las semanas con el exclusivo fin de poder llegar hacia la colectividad, hacia el gran conglomerado ecuatoriano y por qué no decirlo mundial, con los mejores perfiles científicos de la academia. Hoy tenemos un programa dedicado, como siempre, a la educación con uno de los principales referentes de esta materia aquí en el Ecuador. Dirige el programa de formación de líderes, que ya es internacional inclusive, o pronto lo será, y me estoy refiriendo al ingeniero José Luis Macas Pacheco, aquí presente conmigo, a quien agradezco muchísimo por acompañarnos. Gracias, mi estimado Roberto, por esta nueva invitación. Antes del COVID tuvimos la oportunidad de poder conversar sobre este tema interesante y muchas cosas hemos podido avanzar en este tiempo. Sí, bueno, en realidad cuando repetimos en las entrevistas es porque se nos queda siempre algo más, ¿verdad José Luis? Y creo que contigo ha sucedido eso, igual con otros invitados, porque para mi entender, mi modesto entender, tú representas un área muy importante de la educación ecuatoriana, sobre todo esa educación de formación de jóvenes en el liderazgo. Educación no formal, diríamos, ¿verdad? Así podríamos decirlo. Así es, sí, es un complemento a la gran labor que realizan instituciones educativas, tanto secundarias, tanto de nivel superior como de posgrado. Sí, bueno, tú llevas formando líderes más de 10 años, casi 20 años. Bueno, son 21 años en los que hemos tenido la oportunidad prácticamente de desarrollar modelos educativos que apuestan a la formación del ser humano. ¿Se puede decir entonces que ya tú tienes claro tu modelo? Creo que estamos muy cerca a poder consolidar un modelo que le he bautizado como líder coaching. Es decir, es un tema que de alguna manera mezcla muchas cosas, pero primero desde un fundamento científico, luego desde una parte netamente experiencial, en un camino de 21 años donde hemos visto muchas cosas realmente interesantes. Iniciamos en el año 99, un año que todos conocemos, donde vino una crisis de carácter económico que fue brutal y donde vimos lamentablemente como el no tener líderes que realmente sean eficientes, que honren su palabra, se preocupen por las personas y que tengan esa habilidad de gestión, costó pues que nosotros incluso pasemos de una moneda del sucre al dólar. Claro, en este momento capto de que tú desarrollaste tus primeras empresas en crisis, porque era otra crisis, pero era una crisis en el 98, 99. Claro, fue en el año 99, prácticamente en esa época yo tenía una deuda, una deuda que era en dólares y me tocó honrarla así, pero cuando contraje esa deuda el tipo de cambio era promedio 7 mil sucres el dólar y llegó pues a 25 mil sucres, es decir, esa deuda se triplicó, más que triplicó. Pero yo creo que a la larga muchas veces los seres humanos necesitamos estar en un estado de esa naturaleza, en un estado donde no tengamos más opción o más caminos que emerger y que salir. Y nos tocó, nos tocó de alguna manera desarrollar el modelo, un modelo que tiene 21 años, que durante los 10 primeros años trabajó de una forma maravillosa, una gran cadena interactiva de clubes de periodismo y que al onceavo año se transforma de la mano en alianza con universidades entre las que destaco la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el apoyo de su rector, el economista Toscanini, se transformó en un modelo para el país y para América Latina de escuelas de liderazgo, que hoy tiene escuelas para niños en dos modelos, el competencias líderes kids, que es un modelo que es apoyado por instituciones educativas como el Torremar, y donde participan cada año más de 5 mil niños capacitándose en temas de habilidades gerenciales, habilidades blandas y temas de tecnologías exponenciales, un modelo privado que se llama Escuela de Campeones, que está hecho para hijos de empresarios, donde de alguna manera tratamos de acercarlos a temprana edad a la cultura empresarial, el modelo para jóvenes que es competencias líderes, que ha tenido el aval incluso en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ese es el más antiguo, ¿verdad? Es el que tiene 10 años y 7 años ya cumplidos en octubre de este año, el modelo Escuela Latinoamericana de Emprendimiento y Liderazgo Ciudadano, que precisamente el año pasado tuve la oportunidad de estar en Perú y buscaba de la mano de algunos empresarios ver esa oportunidad de que este modelo no solo esté en Ecuador, sino que esté en Perú o esté en Colombia, porque a la larga el tema del liderazgo es un tema que no le pertenece a nadie y es un derecho para todos. Todos los países del mundo necesitan forjar una nueva generación de líderes. Tu experiencia con miles de jóvenes, miles de jóvenes de diferente edad en todos los programas, me consta que ha sido realmente apasionante. De ahí hemos visto salir jóvenes que ya lideran muchos ámbitos en el Ecuador, ¿no? Y aunque tú eres muy joven también, comenzaste hace 20 años y yo puedo ver que hay resultados ya, ya hay resultados. A tu entender, ¿qué es lo que más preocupa al joven ecuatoriano de hoy? Bueno, yo creo que las preocupaciones a la larga, en esencia, siguen siendo las mismas. El joven como joven siempre va a buscar tratar de definir cuál es su sitial en este mundo. ¿Qué le espera en el porvenir? Y el que es responsable y se hace esas preguntas a tiempo, comienza a definir en el colegio por una especialidad, una carrera universitaria, el emprender o no emprender, es decir, trabajo para alguien o trato de forjar mi propio destino con una empresa. Las preocupaciones hoy por hoy son sobrevivir, tener salud, hacer empresa, tratar de que no cierre el emprendimiento. O sea, pero ahí es donde se van desarrollando de una forma tan necesaria nuevos modelos educativos y áreas que tal vez no fueron tomadas muy en cuenta por la educación, como son el tema de las habilidades blandas y el tema de las tecnologías exponenciales, empiezan a jugar un factor importante que marca una línea diferencial. Es decir, quien es más, de alguna manera, es más creativo, es más innovador, quien tiene capacidad para liderar equipos, para forjar equipos de alto rendimiento, para motivar, para inspirar, quien tiene esa capacidad incluso de poder no solo ser resiliente. En algún momento sumamos fuerzas para un taller que usted dio sobre el tema de la longanimidad y es esa capacidad del ser humano no solo para resistir, sino para devolver muchas veces ese mal que recibe de ciertas personas, esas circunstancias adversas con bien y dando oportunidades a otros seres humanos. Eso fue un factor importante. Muy importante. Vamos a continuar luego porque aquí en televisión, tú sabes, el tiempo es oro. Entonces, amigos y amigas, no dejen de ver el siguiente segmento porque estamos con José Luis Macas hablando de educación. Ya regresamos. ¡Gracias! Amigos y amigas, y continuamos con su programa Mesa de Análisis de Educación desde el Canal 42 UHF de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil transmitiendo desde el campus universitario. Estamos con José Luis Macas, grato amigo y también un referente por su experiencia indudable de más de 20 años viendo educación, José Luis, formal y no formal porque tú has estado viendo ambas y al final los jóvenes de hoy, los que están preparándose para dirigir este mundo, quienes ya lo están dirigiendo, quieren referentes. ¿Son los adultos actuales, los baby boomers, los millennials que ya se quieren ir y los baby boomers que ya nos vamos, los modelos o referentes que esos chicos están buscando? Bueno, sí hay personas que a la larga inspiran, inspiran con sus logros, con su forma de vida, con el cuidar a su familia y nosotros tenemos un modelo muy cercano. Yo he venido trabajando en una sociedad durante más de 21 años, una sociedad que hizo posible Estudiantes 2000, las escuelas de liderazgo y que incluso nos atrevimos a soñar con llegar a una candidatura presidencial. El señor Carlos Cua González, presidente ejecutivo del Grupo Corporativo de IFARE. Entender un nacimiento más humilde como el que él tuvo, de empezar con una pequeña farmacia llamada Marina en honor a su mamá, es algo inexplicable. ¿Cómo alguien con una pequeña farmacia hace ya más de 35 años, con esfuerzo, con trabajo, con visión, con educación y con todas esas características que un líder debe tener, cómo logra forjar en 35 años una de las 10 empresas más grandes del país que da la oportunidad de que tengan un trabajo de más de 3.500 personas? ¿Cómo se logra eso? Más de 3.500 familias. Así es, ¿cómo se logra eso? O sea, hoy él está hablando del sector farmacéutico, de temas de salud, se está expandiendo en otros sectores, pero eso es lo que necesita realmente nuestra juventud, necesita ver modelos de personas que hayan logrado el éxito y que ese éxito esté acompañado del cuidado de la familia, de temas de valores, de ética, de esfuerzo. José Luis, ¿en ese modelo incluye el hecho de que una persona exitosa debe necesariamente tener mucho dinero? Definitivamente él lo demuestra, empezando con un crédito que en su momento alguien le apoyó de mil dólares. No es necesario tener el recurso económico, porque a la larga son otras las capacidades desarrolladas en el ser humano que le permiten sostenerse en la curva del tiempo. Claro, también tiene mucho que ver, José Luis, con el tema de tus objetivos personales de vida, de tu propósito vital, de tu misión de vida, que la tengas clara. Tal vez en el caso mío, dentro de mis propósitos, de mis objetivos, no está ser millonario, pero creo que de alguna manera puedo ser algún tipo de modelo para mis estudiantes que inspire, que no necesariamente tener mucho dinero implica el éxito o la felicidad, ¿verdad? Mire, que hay una frase muy bonita que la tiene Tony Robbins, que es un experto en temas de coaching. Él dice, no es lo que seas capaz o no es capaz de hacer, no es lo que sea posible o imposible de ser logrado, son tus creencias. Si tú crees que puedes, tú puedes. Por eso en la mañana escribía un artículo donde de alguna manera me enfocaba en decir que si uno concibe algo en la mente y lo cree capaz, es posible lograrse, porque es lo que uno se crea como ser humano. Claro, lo que tú y yo hablábamos fuera de cámaras, el tema de las investigaciones del doctor Ponset, del famoso doctor Edward Ponset, y también ahora que tocaste el tema de las creencias. Joaquín Fuster afirma que todo está en las redes neuronales, en las redes de neuronas que se establecen desde que naces, y ahí están tus creencias, están tus conocimientos, está tu conciencia. Y Ponset dice que el alma. Hay una parte tan importante, porque Ponset se enfoca mucho en estudiar el tema de la conciencia, el alma, y él hace una reflexión constante, ha sido una reflexión constante, de decir, el ser humano no se ha hecho aquellas grandes preguntas que debe de hacerse, porque nosotros aceptamos la muerte como algo natural y el hombre puede atreverse a enfrentar la muerte empezando con alargar la expectativa de vida del ser humano, con calidad de vida. Pero el hombre no le mete cabeza cosas tan importantes como es pasar de 80 años a 120 años. Es decir, es como que aceptamos que los 80 años de vida es lo normal. Cuando hace 300 años tal vez las personas vivían 25, 30 años. Sí, claro, claro. Y era anormal concebir que un ser humano viva el doble. Sí, más de 60 ya era extraño. Ya era extraño, ¿no? Era extraño, sí. Que estaba dado pues a los reyes, a las personas que tenían de alguna forma más recursos económicos. Sí, y esto que tú acabas de hablar, que es un tema realmente importante, porque la ciencia nos está llevando hacia derroteros inimaginables. El transhumanismo, la biotecnología, las ciencias performativas nos llevan a que en muchos estratos los hombres jueguen a ser Dios. También es peligroso en ese punto que los jóvenes no tengan, como tú bien dijiste, una orientación ética adecuada. Entonces entramos al terreno de la bioética y como la bioética, que también para mi entender es una creación de la mente, porque los pacientes con Alzheimer dejan de tener conciencia. Eso significa que ahí reside todo lo que llamamos memoria. Claro, por eso el tema educación va de la mano con el erasmo. Claro, claro. Y en la variable educación nosotros podemos, a temprana edad, en los niños, en los jóvenes, podemos forjar realmente el país que nosotros queremos y la sociedad que nosotros necesitamos. Yo creo que estamos conscientes por todo lo que hemos vivido. Primero, de la necesidad de tener buenos líderes, de tener líderes que estén a la altura, a la altura de las circunstancias. Si nosotros, pues prácticamente en un modelo como este, que ha sido un modelo terrible, lo que nos tocó pasar como, lo que nos ha tocado pasar como país, y en especial, pues Guayaquil como ciudad, imaginémonos que a nosotros esta generación le habría tocado pasar lo que pasó, pues la generación de la Segunda Guerra Mundial. Terrible. O sea, tal vez no habríamos sobrevivido, ¿no? ¿Por qué entonces estos politiqueros, porque no son políticos, para mí la política es algo realmente excelso, estos politiqueros se preocuparon primero por los más grandes y descuidaron a los más pequeños, cuando realmente lo que se entiende es que los primeros años son fundamentales para el éxito duradero de una sociedad, en esos niños de los que tú hablas. ¿Por qué? ¿Por qué descuidamos a los más pequeños en detrimento de los más grandes? Bueno, es que a la larga no entendemos que el tema del liderazgo político muchas veces son temas circunstanciales, de cargos o de posiciones, y no generamos gobierno trascendente, o de una forma trascendente donde se tomen decisiones a largo plazo. Muchas veces en un cantón pequeño es más importante hacer una cancha de fútbol que poner una escuela, o hacer una alianza donde puedan llegar buenos maestros a formar a estas nuevas generaciones y que eso se vea después de 15, 20 años. O sea, estamos pensando en el momento. Eso no gana elecciones. Exacto. Entonces, con esa visión nosotros no podemos salir adelante. Por eso es necesario nueva política y nuevos líderes políticos. Es necesario que la gente buena, la gente de bien, la gente comprometida y capaz se atreva, se atreva a ser parte del desarrollo de una sociedad, no solo en política, sino también en la ciencia, en la academia, en la empresa. Necesitamos a los mejores para sacar adelante al país. Correcto. Muy bien, amigos, miren, estos pensamientos clarísimos de José Luis Macas, precisamente ustedes pueden ver, nos ponen a pensar, por supuesto que sí. Ya es hora de comenzar a pensar en el futuro, por Dios, no en el inmediatismo de unas elecciones, sino en lo que tendremos en 5, en 10 años, en 20 años para la supervivencia de nuestra sociedad. Regresamos con más en el siguiente segmento. No se vayan. No. El coraje de educar, el valor de educar, la constancia en el educar, el pensar en el bien de los demás antes que el propio. Todas estas cosas se pueden resumir en lo que vamos hablando hasta ahora, mi estimado José Luis. Estos jóvenes a los que tú has visto desarrollarse y que siguen desarrollándose, siguen ávidos de aprendizaje, ¿no? Parecería que no, pero los jóvenes necesitan crecer. Sí, hay que entender que en cierto sentido la educación se va a convertir en un complemento a la formación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una era donde la tecnología cada vez acelera más los cambios. Nunca habríamos imaginado el TikTok y todo lo que prácticamente esto conlleva. Hoy en día, antes de enterarme que sale una nueva música en la radio o por la televisión, tal vez por el TikTok, nos enteramos. Esta empresa es china, ¿no? Sí, y esto comienza a generar prácticamente tendencias. El TikTok va de la mano con un concepto de infotecnología. Y la infotecnología es parte del gran concepto que es la singularidad tecnológica, que se sostiene en nano, bio, info y cogno tecnología. Hagamos el ejercicio. ¿Cuántas universidades o centros de estudios de nuestro país están, de alguna manera, capacitando maestros en estas nuevas áreas? ¿O cuántas están, de alguna manera, teniendo carreras que están ligadas a la parte tecnológica? Alguna vez veíamos temas como los supersónicos. Y en los supersónicos nosotros podíamos observar cómo se podía escuchar, pues, tener una clase virtual. O cómo uno iba, pues, a tener, pues, una sesión de jean de forma virtual. Claro. Se está refiriendo, amigos y amigas, hay que hacer abstracción de que se está refiriendo a una serie de televisión de los años 70 o 60. Maravillosa serie que ya planteaba cambios tecnológicos. Futurista. Futurista. Y eran dibujos animados. Cómo llegaba la comida por el cielo con aparatos. Así es. Años 60, 70. Años 60, 70. Nosotros nos íbamos a imaginar que eso sería la realidad 50, 60 años después. Entonces, por eso es lo que dicen que un principio para que algo sea ciencia es que parezca magia. Pero eso no se va a detener. Eso va a avanzar. Entonces, en educación, ¿hacia dónde debemos nosotros llevar la educación? No hacia la parte conceptual, sino a cómo nosotros con esta cantidad enorme de información llevamos un ser humano para que ese ser humano logre su fin primordial, que es ser feliz. Ser feliz siendo artista, ser feliz siendo abogado, ser feliz siendo doctor. Ser feliz siendo inteligente. Ser feliz, exacto. Pero nosotros tenemos realmente una masa crítica importante de personas que se preocupen por los demás, se preocupen por la sociedad, que sean en esas grandes preguntas de cómo es posible que aún en un 2020 a un ser humano se le apague la vida porque otro ser humano le quita la vida. Eso no es normal. Normal es morir por el hecho de que la edad me llega y he vivido a plenitud mi vida, pero no es normal que a alguien le quiten la vida. No es normal que alguien muera por no tener un medicamento. No es normal que un gobierno se preocupe más de conseguir un ataúd o conseguir bolsas para la persona que ya muere, que preocuparse a anticiparse esa muerte. No es normal que la economía siga estando encima del ser humano. Esas cosas no son normales. Y ahora nos viene al pelo con la pandemia. No es normal que quien llegue a gobernar se lleve todos los fondos públicos y nos quita oportunidades a todos. Como no es normal que nosotros simplemente nos quedemos callados y no hagamos nada. Como no es normal que quien robó no esté preso. Esas cosas no son normales. Y eso hay que decirle a viva voz a las nuevas generaciones para que no lo permitan, para que no lo toleren. O sea, esas cosas deben de cambiar porque a la larga si hay impunidad en un país en esos temas, esto se desordena. Claro, hay inseguridad. La sociedad existe como concepto porque genera un orden. Un orden a un caos que sin sociedad existiría porque imperaría, como hace muchos años, la ley del más fuerte. Entonces ahí es donde entra lo que llamamos moral y ética. Moral, ética y ahí es donde el líder tiene un papel preponderante para empujar ese equilibrio. Y en esto estamos clarísimos de que la moral de repente cambia dependiendo del país y de la historia. Pero la ética, siendo reflexión humana acerca de esa moral, como dice Monseñor Juan Larrea Holguín o como dice Fernando Sabater, los nombro a ambos porque son ateo y católico. O sea, esto no tiene religión. La ética es pensamiento, es relación, es reflexión. Entonces, mientras la educación ecuatoriana siga siendo memorística, enciclopédica, repetitiva, cansina, no va a cambiar nada. Mientras el cerebro del chico no produzca reflexión ética. Claro, se habla de habilidades blandas, de competencias blandas, ¿no? Esas competencias blandas deben estar alineadas a principios y a valores. Creatividad, innovación, forjar inteligencia emocional. Nuestros chicos deberían de estar aprendiendo estas cosas que son tan importantes. Como nuestros niños ya de escuela deberían estar tratando de diseñar software, deberían de aprender matemática aplicada a la ciencia. Así es. Porque va a ser la realidad que tengan. En 10, 15 años muchas carreras profesionales van a desaparecer y muchos profesionales se van a encontrar con que una computadora, una máquina puede hacer lo que ellos hacen. José Luis, pero siendo esto tan evidente, porque los medios nos hacen conocer esto, ¿de qué se trata? ¿De ignorancia, desconocimiento de quien toma las decisiones o hay un afán a propósito para detener el avance de la gente? Bueno, yo creo que toda situación de cambio, de disrupción, siempre ha sido empujada por alguien. 200 años atrás, solo por el hecho de ser negro eras esclavo. E incluso se comparaba al negro con un animal, pensaba que no tenía alma. Las mujeres no estudiaban medicina, por ejemplo. En la época griega eran menos que los esclavos. El avanzar fue ya no considerarlo esclavo, pero en cambio no podía estudiar, no podía votar, no podía sentarse en el mismo lugar que se sentaba el blanco. O sea, fueron afinando las discriminaciones, haciéndolas más sutiles. Hasta que llegas a un año 2008, 2009, que tienes un Barack Obama electo presidente de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los cambios toman muchos años para que se desarrolle, pero son otros tiempos. Son tiempos en los que los cambios, de alguna manera, son más acelerados. La gente piensa que el 31 de diciembre todos los males del país van a terminar, pero lo que se viene para el país va a ser una situación dura, porque mucha gente vive de lo que la liquidación le da o lo que la tarjeta le permite costear. Sí, ahí va a haber el gran choque. José Luis, como siempre en nuestro programa, una conversación contigo es inacabada, y eso debo aceptarlo. Para muchos de estos pro-hombres y pro-mujeres del Ecuador que entrevistamos, son conversaciones inacabadas, amigos, porque hay tanto por hablar que no se puede tocar todo. Entonces, agradezco a José Luis Maca por haber estado en mi programa y también le digo que siempre habrá más oportunidades, mi estimado amigo, para seguir hablando de educación. Gracias y sigámonos juntando para, de alguna manera, construir ese país que todos nos merecemos, que solo la gente buena, la gente de bien es capaz de lograrlo. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por el mensaje. Amigos y amigas, gracias por escucharnos, por vernos, cada semana y por enviarnos sus mensajes por redes sociales, que los valoramos enormemente. Hasta pronto, gracias.